Hola, hola a todos. Hoy voy a estar hablando de lo que son los límites y otra manera de nosotros poder describir los límites son nuestros estándares, las cosas que nosotros permitimos en nuestra vida. Esto es algo muy importante porque es lo que define todo. Todo lo que tú tienes en tu vida ahora mismo son las cosas que tú permites tener, son tus estándares. Nuestras relaciones, la calidad de nuestras relaciones son las cosas que tú permites. Y hoy quiero hablar de los límites porque es muy importante que nosotros tengamos claros cuáles son nuestros límites y tratemos de siempre en cualquier tipo de relación exponer nuestros límites lo antes posible. Los ejemplos más claros que tengo de esto y los ejemplos que para mí son los más importantes es en una relación. La base para cualquier relación es confianza, respeto y honestidad. Eso es algo que vamos a trabajar un poquito más adelante. Pero esto es lo más importante y debemos saber nuestros límites y tratar de comunicarlo lo antes posible. Por ejemplo, para mí, yo pienso que yo nunca voy a dejar que alguien que yo acabo de conocer me consiga a mí algo, me compra a mí algo. Yo no creo en eso. Yo no creo en regalos caros, yo no creo en que vamos a salir a cenar y tú todo el tiempo tienes que pagar. Yo soy una persona que aprendí de mi mamá, igual conocimiento adquirido, que nunca voy a permitir que alguien diga, ella tiene eso gracias a mí. ¿Me entiendes? Así que soy bien celosa, trato de siempre tener mis cosas por mí y si hay algo o alguien que me quiera dar algo, pues es regalo o lo que sea y ya. Pero como que nunca me pongo en una posición donde alguien pueda decir ella tiene esto gracias a mí. Cuando yo salgo con alguien, yo siempre soy bien clara en mis límites. Límite, a mí no me vas a hablar malo. Si podemos hablar malo, pues yo soy una mala hablar. Si podemos hablar malo hablando de las cosas en la calle. O sea, describiendo algo, por ejemplo, esto está... Tú sabes la palabra. Yo la digo, no la voy a decir aquí ahora, pero la digo. Entonces, espero que tú vengas y me digas ese tipo de palabras a mí, hablando serio. No. Sí tengo amistades que te pueden estar hablando y relajando, ¿sabes? Todo tiene su momento y su lugar y no es lo que dices, es como lo dices. Que para mí eso es otra cosa bien importante. Yo no permito que me hablen malo. La manera de tú decir las cosas vale mucho más de lo que dijiste. No es lo mismo tú decirme, pásame ese lápiz por favor, a decirme, pásame ese lápiz por favor. Fueron exactamente las mismas palabras, pero una actitud completamente diferente. Por lo tanto, para mí eso es bien importante. Es como me dicen las cosas. Para mí, cualquier tipo de humillación, alguien que me falte respeto al frente de la gente, a mí alguien que me trate de humillar, de bajar mi autoestima, o que me llegue a agredir físicamente, para mí eso es un no, no terminal. No hay break. Mi mentalidad es, yo puedo querer y amar a quien sea, pero si tú me faltas de respeto, no hay oportunidad, ¿sabes? Para mí eso es un no terminal, no te quiero en mi vida. Puede ser la persona que más yo amo en este mundo y yo lloro, yo sufro, yo me tiro por el piso un par de meses, pero después no hay break. Eso es todo, o sea, se acabó. Este, creo muchísimo en la comunicación. Yo soy de las personas que he aprendido a comunicarme mejor y a poder decir lo que siento, lo que pienso, porque a veces las historias que nosotros nos montamos en la cabeza no tienen nada que ver con la realidad. Y he aprendido que muchas veces nuestra mente nos traiciona. Sí, creo en la intuición. Cuando tú tienes esa cosquillita como algo está mal, es definitivo, hay algo mal. Pero hay veces que nuestra mente nos traiciona. Es bien importante que nosotros tratemos de comunicar nuestros límites lo antes posible, porque después de que tú permitas algo, es bien difícil quitarlo. Por ponerte un ejemplo, si a ti no te gusta, si tú estás comiendo y no te gusta que te metas la mano en el plato y eso es algo que tú detestas y que tú odias, y estás conociendo a esta persona y esta persona te metió la mano en el plato y tú, porque la acabas de conocer, no dijiste nada, la próxima vez te vas a meter en lío. ¿Por qué? Porque lo vas a dejar pasar una vez, lo vas a dejar pasar dos, pero ya cuando lleven un año de relación o lleven un par de meses, tú vas a decir, mira, ¿sabes qué? No me gusta. Y lo primero que esa persona te va a decir es, pero a ti tú llevas un año y nunca me dijiste eso. ¿Me entiendes? Sé tú desde el principio. Si algo a ti no te gusta, márcalo, haz que sea importante. Si tú tienes algo a lo que te guste dedicarle tiempo, por ejemplo, a mí es jugar PlayStation. Si tú quieres jugar PlayStation, saca tiempo para sacar PlayStation y dile a esa persona, voy a jugar PlayStation y ya. No diga, ah, está bien, ya no voy a jugar hoy. Y no jugaste hoy, no jugaste en una semana, no jugaste en un mes. Cuando después de un mes tú quieras jugar PlayStation, me decís, ah, ahora el PlayStation es más importante que yo, ¿me entiendes? Porque no lo hiciste importante desde el principio. Si tú desde el principio dices, este hoy es viernes, y viernes yo empiezo a jugar a las 8 de la noche hasta las 12, y ya está, adiós. Créeme que vas a poder tener 30 años de relación y todos los viernes de 8 a 12, vas a sacar ese tiempo y lo vas a tener, porque lo marcaste, porque fue algo que para ti fue importante. Igual que si tú le dedicas tiempo a cualquier otro hobby, yo uso el PlayStation porque es lo que me gusta, pero si tú pintas, si tú cantas, si tú te gusta ir a ver las estrellas, te gusta caminar en la playa, te gusta estar a solas, te gusta tener tus amistades, mira, yo salgo los jueves a janguear con mis amigos, haz que eso continúe. La persona que vaya a estar contigo va a estar lo que pase. Y si no puedes tener la confianza de que tú estás con tus amigos disfrutando, pues simplemente no es la persona indicada. Cuando tú realmente quieres estar con alguien, no importa lo que te pongan al frente, tú vas a seguir con esa persona y tú vas a ser fiel. Así que, es bien importante que determines tus límites rápido, que los demuestres lo más claro posible, y que los discutas lo antes posible también. Tienes que tratar de explicar cuáles son tus límites, cuáles son tus valores y cómo te sientes, qué se necesita para obtener estos valores. Nosotros tenemos que aprender a comunicarnos y nosotros tenemos que aprender a descifrar cuáles son nuestros límites y para nosotros cuáles valores tienen límites diferentes. Por poner un ejemplo, el respeto. Y esto es un ejemplo que vi en el libro de, uno de los libros de Tony Robbins. No me acuerdo el nombre. Sí que es de Tony Robbins, pero tengo como tres o cuatro y no me acuerdo el nombre ahora mismo. Pero en el libro de Tony Robbins explica que dos personas pueden tener el valor respeto y encontrar el valor respeto de una manera diferente. Y esto es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Es, te gusta el respeto, tu valor es el respeto, cómo tú te sientes respetado. Porque uno de los ejemplos que él pone en el libro, que él explica en el libro, es que ahora mismo una persona puede sentirse respetada cuando empieza una discusión fuerte. Una persona se siente respetada cuando dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo aquí, vamos a calmarnos y vamos a irnos. Y la otra persona puede sentirse respetada cuando dice, vamos a resolver esto aquí ahora. Entonces, ambas personas están buscando respeto. Pero entonces, una está buscando respeto pidiendo alejarse y otra está pidiendo vamos a solucionarlo ahora. ¿Qué va a suceder aquí? Es que va a chocar. Porque ambas personas tienen el valor de respeto, pero lo encuentran de diferentes maneras. Y si estas no son cosas que uno habla y uno explica y que uno conoce, porque a veces es como que yo ni siquiera sabía que tú podías tener el valor de respeto y que fuera completamente diferente, pues sí. Son cosas que después cuando uno las ve es como que ah, diantre, así es que son, así es que funcionan. Pues dos personas están pidiendo respeto, pero lo sienten de manera diferente. Entonces, si tú te vas, la persona que quiere resolver las cosas va a sentir que le faltaste respeto. Y si entonces la persona que se quiere ir, tú no dejas que se vaya, va a sentir que le está faltando el respeto. Entonces, ambas están faltándose respeto cuando simplemente lo que no tienen es claridad acerca de cómo se sienten respetadas y cómo entender ese valor. Espero que el video les haya gustado y les haya sido útil. Las cosas que tú crees que que tú deserve, como se dice deserve, mereces, Dios mío. hablar en inglés y en español confundo mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!